Música Comenzó la cuenta regresiva para Vickys y Politakis, 32, quien ayer a la medianoche entró a su último mes de embarazo y decidió festejarlo de una manera muy especial. ¿Cómo? Haciendo un pijama party con todos sus amigos. La griega está esperando a Salvador, el primer hijo de su matrimonio con el financista Javier Naceli, 54, y tiene fecha de parto para el próximo 27 de diciembre. Así que decidió empezar a despedirse de la panza a pura alegría, con una reunión en su casa en la que no faltaron ni los regalos, ni la torta, ni el karaoke, ni los inflables, ni el sushi, ni los mariachis que entraron a cantar justo cuando el reloj marcaba que habían llegado las 12 de la noche. El festejo, hay que decirlo, no reemplazará al ya tradicional Babys o Web, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre y en el que, como suele ocurrir, también habrá regalos, juegos y cosas ricas. Pero, fiel a su estilo, Vicky quería hacer algo diferente antes de empezar a tachar los días esperando la llegada de su hijo. Y así lo hizo. Estoy disfrutando mis últimos días de panza. Empieza la cuenta regresiva. Así que decidí armar un festejo para despedir el séptimo mes de embarazo y recibir el octavo con mis amigos más íntimos. Y, obviamente, todos tuvieron que venir con pijama, porque la idea era quedarnos a dormir en las carpas, contó la futura mamá. El 5 de febrero último, Vicky se casó con Naselly en Nueva York, donde conviven desde hace más de un año. Vicky decidió regresar a nuestro país para que su hijo naciera en territorio argentino. Y aquí se quedará hasta que, finalmente, pueda tener al pequeño Salvador entre sus brazos.